Vamos en 5, 4, 3, 2, 1 Don Pedro, ¿cómo está? Bien, bien, Shai. Un placer saludarte. Igualmente, Don Pedro. Don Pedro, platíquenos de Jenny Vive 2018. ¿Qué le pareció? Oye, Jenny Vive 2018, he visto muy pocas escenas, pero una de las que sí me gustó bastante es que ya aquí va muy bien. Gracias a Dios. Entonces, bueno, Chiquis ya agarró su camino, ya se está estabilizando. Yo creo que va a tener muchísimo éxito. ¿Usted fue uno de los organizadores o no participó para Jenny Vive? No, 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 no. Cuando sucedió el accidente, Jenny dejó una carta de quién eran los que se iban a encargar del estado de ella y se escogió a Rosy Rivera, nada más a ella. Entonces, ahí nos leyeron todas las cartas y todos los estatutos y todo. Y pues sí, todo está bien. Rosy es la encargada de todo. Juan es el que la apoya, es el que anda siempre, que están haciendo los que hicieron ahora la línea, línea music y todo eso que están con Sony. Y todas esas cosas, ya los negocios nuevos, pues ya son socios. Pero la encargada de todo es Rosy. ¿Y usted nunca participó en organizar este evento? No. ¿Y por qué no estuvo hoy usted presente? ¿Lo invitaron? Sí, sí, me invitaron, pero me disculpé con Rosy, que no iba a asistir yo, porque ya era muy tarde cuando me avisaron. Entonces, ella me comentó en el teléfono, dice, oh, yo creí que Juan le había avisado. Entonces, yo me imagino que como andan muy, muy ocupados, tienen muchas cosas que hacer, se les debe de haber pasado. Entonces, la única razón por la que yo no pude ir, es que ya teníamos un contrato, no contrato, teníamos un compromiso con boletos de avión y todo, para irnos a Monterrey. Y nos fuimos a Monterrey, estuvimos allá cinco o seis días. Entonces, entre esos cinco o seis días, ahí estaba el día primero de noviembre. Y yo no podía estar, yo estuve en Monterrey. Y regresamos aquí como el día, o sea que el sábado pasado, regresamos. ¿Le hubiera gustado participar a usted en este gran evento? Porque estuvo Lupillo, Lupillo, presente también. Sí, 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 pues a mí me da mucho gusto que haya asistido Lupillo. Esa es una parte de los trabajos que hemos estado haciendo, en reunir a toda la familia. Y gracias a Dios se está logrando. Creo que ya se logró. Entonces, para mí es un encanto que haya estado Lupillo, porque ahí en la otra entrevista que fuimos acá con Don Francisco, pues ya se abrazaron y se besaron a Lupillo y Chiquis y toda la familia. Entonces, yo creo que ahí crece una vez el futuro, otra vez de Lupillo Rivera, porque como ya estamos todos en armonía y todo, pues de una forma, yo le echo la mano a Lupillo y él me echa la mano. Hicimos, hemos hecho proyectos juntos y ahorita creo que tienen un proyecto muy bueno entre él y Rosy con Juan. Yo creo que musical, proyectos musicales. proyectos musicales que, pues, vienen ya incluyendo por ahí esta Chiquis, ahora Jackie, ¿cómo ve a Jackie que está sobresaliendo? ¿Usted cree que va a haber competencia entre hermanas Chiquis y ella? No, no, Chay, en el talento no puede haber competencia, por la razón de que cada quien es dueño de sus fans y los fans de Chiquis no se van a ir con Jackie. Pueden ser los mismos fans en muchas ocasiones, pero nadie le quita fans a nadie. Si yo tengo tres fans, esos son míos y no se van con nadie. Entonces, no hay competencia. En las épocas que Jenny tuvo muchísimo éxito, yo hubiera querido que hubiera habido cuatro o cinco Janys para que el público estuviera contento. Entonces, es una hermosura de que Jackie tenga mucho talento porque no va a ser competencia para nadie. Eso que va ganando, ella lo va ganando por sí misma, por su talento, por su forma de interpretar. Y aunque otra persona quiera ganarle fans o algo, pues va a estar muy difícil porque cada quien tenemos un timbre muy diferente en la garganta y nadie nos puede quitar lo que agarramos. Y don Pedro, es obvio que el único, bueno, los que faltaron fue usted, obvio Gustavo y Pedro Rivera Jr. en este Jenny vive 2018. ¿Hay camino a la reconciliación con Gustavo, entre Gustavo y Lupillo? Yo me imagino que sí. Debe de haber un camino, debe de haber un perdón. Las personas que no perdonan viven siempre en la amargura. Entonces, yo creo que no nos conviene vivir de ese modo. Por ejemplo, cuando tienes mucho rencor en tu mente, en tu cuerpo, si lo que despides ser rencor es lo que recibes. Entonces, si no perdonas a alguien de sus errores, todo el mundo hacemos errores, si no se perdona los errores, yo creo que estás siempre en un error, el mismo que no perdona, por la razón de que el odio no es bueno. ¿Usted ha podido sentarse con los dos? No, no, pero sí, sí, he platicado con ellos de vez en cuando y les digo lo mismo. Buenas palabras, yo no tengo por qué regañarlos, ya son adultos y mi respeto es para todos ellos. Pero sí, 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 yo les digo que mi deseo más grande es que estemos unidos y que podamos armar giras en todo Estados Unidos. De hecho, el próximo año ya tenemos 11 o 12 giras en ciudades muy importantes de todos los Estados Unidos. Todos, incluyendo a Jackie, incluyendo a Chiquis, Gustavo, Lupillo, Pedro Junior, tu servidor. Entonces, Rosy también, Rosy no ha querido cantar, tiene una voz muy hermosa también y muchísimo talento, pero no se ha querido lanzar a cantar. No entiendo yo cuál es la razón, pero tiene una voz muy hermosa también. Entonces, con este evento quizás, el evento familiar quizás, este, bueno, ya dice, va Gustavo, va Lupillo. ¿Puede ser un paso a la reconciliación entre ellos? Puede ser, podría ser, porque sí, tuvimos una reunión hace como unos dos meses o tres con los socios que nos van a ayudar a que se realicen estos 11 o 12 eventos y pues ahí, como quiera que sea, estuvimos en una mesa redonda todos y opinando unos con otros y ahí poco a poco. Yo creo que la reconciliación viene a su debido tiempo. ¿Y están sentados todos, incluyendo? Sí, todos. Todos. Ahí fuimos a comer, comimos, nos tuvimos ahí bastante tiempo juntos y yo creo que fue una reunión muy hermosa, muy, la disfrutamos todos, me imagino. Yo creo que sí. Y como te digo, pues ya, como quien dice, ya estamos encarrilados a la reconciliación con el favor de Dios. Espero que así sea. Y con este evento, gran evento que va a ser familiar, que usted siempre ha soñado. Sí, y es precisamente, se va a llamar en inglés el Golden Tour o la Gira de Oro por los 50 aniversarios de Jamie Rivera. Es algo que podría marcar, no solamente la carrera artística de cada uno de ustedes, sino como familia. Como familia más. Pero sí, también, reafianzar las carreras de cada uno. Por ejemplo, ahí, ya, ya, si Jackie ya tiene un disco completo nuevo, que creo yo que la va a firmar este Juan y Rosy en su línea de, línea récord, se llama la, la, la compañía de Juan y Rosy, y están asociados con una marca muy potente que es Sony. ¿Y qué, qué espera de toda esta gira, de esta gira nueva que, que vienen? Oh, pues que haya, que salgan oportunidades para, eh, tanto, por ejemplo, para Gustavo, que salgan oportunidades para Pedro Rivera, para mí, eh, que puedan ellos tener, eh, 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 más presencia en el público, que podamos tener nosotros más presencia en el público los que no hemos llegado a, a un lugar envidiable, ¿no? Eh, entonces, de ese modo ya podemos conseguir patrocinios de alguna, por ejemplo, ahorita yo estoy en el healthcare, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama, Luis? Medicare. Eh, Medicare. Ya, hasta, ya, ya me contrataron a mí para anunciar ahí. Sí, me iba a contratar una, una, eh, agencia de, para, para una pasta de dientes o algo así, ¿ves? Entonces, eh, yo creo que eso abre muchas puertas y, 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 y se pueden conseguir patrocinios, por ejemplo, Lupillo fácilmente puede conseguir patrocinios con alguna marca transnacional o, eh, Chiqui ya tiene, Rosy ya tiene, entonces yo creo que todos tienen el derecho, pero tenemos el derecho de conseguir nuestros propios patrocinios. Claro. Y de esta reunión que, que usted dice que, que hubo, eh, quizás vio un roce de mirada, o pláticas entre Gustavo y Lupillo. Bueno, yo creo que, eh, siempre existe, existe ahí la controversia poquito, pero muy, 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 muy leve, muy, muy despacito, muy, muy, muy simple. Ya, ya, ya con las palabras de Juan, de Rosy, y ya de los demás, pues ya está, se nota que está medio calmada la cosa. Eh, yo creo que, pues tú sabes, son adultos. Sí. Entonces, seguramente ellos saben cuándo se van a componer y no hay nadie que pueda pujar nada ni que pueda, yo no, 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 digo, yo no me atrevo a ordenarles cosas así, porque ellos saben sus cosas, es igual que un matrimonio. Eh, un matrimonio, solamente ellos saben lo que sucedió y nadie puede juzgarlos, ni decirte, ni meterte, porque el metiche es el que pierde, siempre. Y ya por último, en Jenny Vive 2018 vimos la presencia de Doña Rosa, vamos a ver a Doña Rosa en la presencia, en esta gira que viene de la familia? Eh, yo me, yo me imagino que sí, 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 no, no hay ninguna, no, no, no hay ninguna restricción de parte de nadie, y pues menos mía, porque como quiera que sea, estuvimos yo creo que unos 50 años juntos, yo creo que no hay ningún problema, por parte mía, no sé por parte de los hijos, no, pero no sé por parte de Rosamel, ya no sé cómo se sienta. Ah, ok, eso sí es verdad, vamos a tener que preguntarle, pues muchísimas gracias Don Pedro por esta entrevista, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.